Bueno, ante todo, como presidente del Centro de Combatientes y las Malvinas de La Plata, queremos a ustedes agradecer esta posibilidad, esta oportunidad que nos dan en carta abierta de estar acá presentes. Me acompaña Ernesto Alonso, que es también compañero del CECIM y a su vez presidente de la Comisión Nacional de Combatientes de Malvinas del Ministerio del Interior. Y luego se van a presentar también compañeros que nos están acompañando, muchos de ellos son hijos de los combatientes que ya explicarán ellos su posición, que se denomina GUARA y que hoy van a hablar. Y que, bueno, nos van a acompañar hoy también con la palabra. También están presentes compañeros del CECIM y también del equipo jurídico que nos acompañó para que estas dudas, que pueda haber, si ustedes tienen dudas puedan preguntar con respecto a la causa. Lo que sucedió el 19-F, un día después del 18, fue para nosotros, los excombatientes de Malvinas, un hecho de carácter gravísimo. Porque la Corte Suprema, después de tres años, que nos cajoneó esto, que no lo podían, tres años estuvimos, donde hay 120 denuncias de soldados conscriptos con 85 militares imputados. 85 militares que pertenecen a las distintas fuerzas. Y también lo que queremos decir es que son militares de distintas jerarquías. Esto digamos que es importante para probar la sistematicidad del siglo. O sea, como decimos, si ustedes buscan alguna de las fuerzas, van a encontrar algún estaqueador, algún torturador. Si buscan un capitán, lo van a encontrar. Si buscan un cabo, lo van a encontrar. Y si buscan un coronel, lo van a encontrar. Entonces, las denuncias para nosotros no tienen nada que investigar si están probadas. No hay otra cosa. Y primero, para hacerles un pequeño, muy breve, esto se inició en el año 2007. En el año 2007, el compañero Pablo Basel, en Corrientes, acompañó a soldados correntinos, que en oportunidad de haber visto la película, ¿se acuerdan? Iluminados por el Fuego. Él siempre cuenta esta anécdota. No podía creer lo que había visto. Y se junta con estos soldados y les dice si realmente esto había sido así, porque realmente no era muy conocida esta cuestión. Se hablaba, pero de fondo no se conocía. Salvo que también este centro de combatientes, como es el CECIM, venía denunciando desde el año 82, desde siempre, con todas las posibilidades que tenía con las publicaciones que hacíamos, veníamos denunciando sistemáticamente estas conductas. Bueno, en este caso les pregunta a los soldados si esto realmente era cierto y si la película había estado bien en este aspecto. Y ellos dicen que no, que en realidad estaba bien, pero que se habían quedado cortos. Entonces, bueno, en este caso, lo que se hace es tomar las primeras denuncias, que son los primeros 27 soldados que denuncian, y así se van sumando y van al juzgado de Río Grande. Y en el juzgado de Río Grande, lo que la jueza que era Liliana Erraiz, una vez estudiada la causa, determina que son delitos de lesa humanidad. Posteriormente van a Comoror y Badavia, y también sumándose soldados en una marcha también de un colectivo que venía llevando y sumando soldados que iban al sur a declarar, suman ya 120 denuncias y logran unas 85 militares imputados y también se declaran delitos de lesa humanidad. Pero a medida que esto va surgiendo, va hacia arriba, hacia los estrados más altos de la justicia, empezamos a notar que encontrar dificultades. Y muchos de los casos, y el caso puntual, también tiene que ver, y está muy cercano, y muy casualmente parece, pero es a gente relacionada con los servicios, a gente relacionada con estas agencias de seguridad. Y bueno, es cuestión de investigar un poco y enseguida vamos a encontrar estos datos que son precisos. Bueno, llevado esto, en el Tribunal de Casación dice, bueno, en realidad busca una vuelta para que esto prescriba, porque dice, no, no decimos que no hubo torturas, esto puede ser, pero dado el tiempo que pasó, prescribieron. Bueno, el Cecil La Plata se presenta ante la Corte con un recurso de queja y, bueno, esto hace tres años. Esperamos tres años. Contestaron en tres renglones. Pero, no solo esto, sino el problema viene en el año 2008, 2009, también acompañó un fiscal, Javier De Luca, y también hubo una, digamos, el procurador de la Corte, Santiago Barcalde, aconseja a la Corte sobre esto, no es vinculante, pero aconseja y dice, tratándose de torturas y vista la causa, corresponde que la Corte lo trate por una cuestión humanitaria, todo caso de tortura, donde también intervienen funcionarios públicos, como eran los militares. Y por otro lado, dice, tratándose de sentencia firme, tratándose de sentencia firme, debe tratar. La contestación de la Corte, después de tres años y dos meses, fue, no va a ser tratado porque no es sentencia firme o equivalente. Bueno, una contradicción, un fallo que consultamos con varios abogados y que hasta era como que no podríamos creer desde el punto de vista legal de que esto pudiera ser así, porque realmente contradice lo que dice el Procurador, contradice todo, toda cuestión de lógica, de lógica legal, no de lógica política, porque realmente a nosotros nos llamó mucho la atención y esto lo dejamos claro, no es casual que fuera un día después del 18 de febrero y también no es casual que aparezca apenas se haya ido para nosotros del doctor Zafarro y de la Corte. Entonces, estas son cosas para nosotros. No es casual que se trate también de imputados que como les decía son servicios de inteligencia. Entonces, esto es lo que nosotros venimos a expresarles, acá no hay nada que probar en las torturas y las torturas son sistemáticas, las torturas eran exactamente las mismas que del continente. Si ustedes quieren ver enterramientos, los van a encontrar, si quieren ver, por ejemplo, Picana, la van a encontrar. Si quieren ver también, y a lo mejor alguno lo pudo haber visto, y también en la denuncia de más de 20 soldados que por ser de religión judía fueron también abusados, con vejámenes, maltratados, torturados y algunos ayer lo pudieron ver a lo mejor en Telefe, pero realmente conviene rescatar esos relatos. Así que yo creo que esto es contundente, pero también para nosotros, le voy a dejar la palabra a Ernesto para que complete esto que le estoy diciendo, también para nosotros es un llamado de atención a todos. ¿Por qué? Porque no es otra cosa, esto no es otra cosa que el punto final. No se investigue. Y ese doble discurso de decirle a un soldado, por un lado, que es un héroe de Malvinas, el soldado conscripto, como nosotros decimos, porque ese soldado conscripto no tiene manchado el uniforme de desapariciones, detenidos y torturas, ese es para nosotros el héroe. Pero ese héroe no tiene derecho, no tiene derecho a que se le haga justicia. Entonces, estas cosas son graves y para nosotros también dijimos, esto lo vamos a seguir, en la Comisión Interamericana, que vamos a salir a la corte y que si es necesario un beneficio político a esta corte. después del año 1982, en los piricos no nos pudieron callar nunca la boca, no nos van a callar estos cortesanos. Entonces, eso es lo que queremos decir, eso es lo que queremos respetar, y vamos a tener más justicia, y más denomina, y más denomina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!